Hay muchas ARs en esta casa ¿Muchas que? ARs Ah Tuviste que pusieron ahora carros en Fortnite Para romperlos Si, exactamente Dijeron que caramba quiere la gente Que nosotros no queremos darle carros Muy buena Timmy Espero que en el otro pongan Que esos carros silvan Tito el alto, te imaginas La gente va a hacer Mad Max En vez de pelear Todo el mundo se pone El skin ese de Borderlands y el skin ese de Road Warrior de Mad Max Y todo el mundo se va a poner a matarse entre ellos Va a terminar Fortnite siendo un desierto Como en la película Va a terminar en huelga Fortnite Renuncia Renuncia Rikki Con esto de Fortnite renuncia Te imaginas Renuncia Blanco de mierda Epic Games renuncia No es por nada No es por nada Pero ahora Fortnite Lo que tu sabes es que Creo que fue Ninja Que le hizo una carta de despedida a Fortnite Antes de que subiera todo esto Tu lo viste Tu lo viste? No Si le escribió una carta de despedida a Fortnite Que el renuncio Tu quieres decir? No, si Fortnite Si Fortnite iba a cerrar Pues el le escribió una carta de despedida a Fortnite Pero si el no es el que creo El Epic Games Que pendejo es? No, es como Renuncia Si se hubiese muerto alguien Y le dijeron como Te extrañaré Tengo uno atrás 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 tienes una Creo Es que me estaban disparando Bueno, el esta disparando a alguien Así que vigila por detrás Yo lo que me la violo Jajajajaja Ves una ca puta Estas en serio? Vamonos A la guerra No, no la mate A la guerra, vamo Ok, pero No estoy quieto A hecho más Tengo que tener que irnos, si no hay que irnos de verdad Es verdad Siempre aquí está el círculo, siempre, en este lado siempre el círculo sale Qué bonito se escucha, escucha, espera, espera Bosa Uy Qué bonitos los sonidos de invitación de los míos En verdad que guau, por fin No es todo callao Ahora se ve más bonito Más colorido Colorido y diferente Y Vicente Hay aquí Escucho una puerta Dios, morona No, del otro lado Espera, espera FBI FBI FBI, open up Vero, vero, vero Vero, vero Vero, vero, vero Emma, así abriría el FBI de Fortnite FBI, open up Tun, 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 tun What's up, motherfucker Ah, está limpio, está limpio, aquí no hay nada Tómate Tómate eso ¿Qué cosa? El... Los mini Los mini Ah, no puedo subir Los mini primero No, espera, espera, morona, espera Aquí arriba Aquí arriba los mini Y como que hay a quien aquí Hay a quien aquí No jodas, dale, bébetelo, bébetelo Corre, bébetelo Coño Que son dos morones Que me están robando el luz Loco, cuidado Hay alguien que está llamando Hay unos paraguas ahí haciendo nada Aquí Aquí donde también le matamos al otro Alguien tiene un explosivo ¿Yo? Qué susto me diste, loco En lo que él me dispara Y me trata de hacer algo Eh... Y el truqueo bruto Es aquí, por supuesto O sea, yo hago todo Y tú nos haces un carajo Pero como quieras consigues Que loco, ahí está Es que yo, no sé El escudo me da mala suerte a mí Me matan rápido Toma, toma, toma Toma, comete esto, mira Llegó Mira, loca Ok ¿Qué? Tomate eso Loco, relajate Espera, que hay alguien ahí Chupérate Yo lo cojo Espera, espera, espera Uh, le di por 10 Sí, 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 sí Ahí no, ahí no Hay dos puestos, no creo Estoy bien de cómodo Es... No pruebe eso Yo se lo tumbe Sí, tómalo, tómalo Te me voy a esconder por aquí A ver si le puedo dar por la parte de acá Ya lo mate Qué bueno Te... con... 119 mil... Quino metros, ok Digo metros Qué estúpido soy Lo que aprendí Que la... El cerebro no está de adorno Bueno... Para alguna mujer, sí Porque es como... Yerika 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 Ay, Dios mío Yerika La que no tiene ética H literal Ay, que me demorona, gente Que se le fue la mente Se le fue la mente pa... Y estaba súper... Estaba súper... Súper depresiva Y ahora no Ponía... Este... Vídeos y fotos en Instagram De que se estaban cortando los brazos Ay, qué bueno por ella Qué pasó, Camila Sí Abdele, que bicho Bueno, vamos a ir Mira, aquí toma Pues... bloquealo No le hagas caja Ahí está, te marqué... Te marqué algo bueno Me cago en la hostia ¿Por qué me estás disparando a alguien? Sorry, fue así creer Que yo le di al boca así que... Mira, aquí toma Pues... Bloquealo de Issen Y ya, nena, por favor Cógelo por lo que necesitas Esta cosa no me deja curar Ya, vamos para la zona Que nos están disparando con RPG Y yo no quiero esa mierda Hay que ir para la zona ya Que fui yo sin querer, dios mío Que hay que ir para la zona Y hay gente con RPG ¿Qué? No me entiendes Yo quiero perder lo menos de vida que podamos, dios mío Y dame, cojete esta mierda Para que te cure Ay, yo loco Ya yo me cure Y se pone que no me deja curarme más No me deja curarme más, dios mío Yo te tiré Yo te tiré un de estos Yo te tiré un... Ay, dios mío ¿Me puedes? Te tiré un mezquil ¿Qué? Ah, ya me voy Jugamos después ¿Cómo? ¿Pero no puedes terminar este juego? No, me voy Me tengo que ir porque voy a salir ¿Me vas a dejar solo con 19 personas que me pueden violar en cualquier minuto y en cualquier segundo de la día? Oh sí, ya, bye, 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 jugamos ahorita Si te va a conectar, bye Ok, 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 bye